este panel están produciendo poca energía tenemos un poquito de sombra y aquí en esta área un poquito de sombra aquí también tenemos un poquito de sombra acá donde está y el aire quiero revisar todos los conectores a ver que todo esté fluyendo bien ah No, a las 5 y media de la mañana. Y eso que yo estaba despierto. Ah, eso era que yo estaba despierto. Yo sentí algo raro, sí.